Buenos días o buenas noches, depende de cuando ustedes están viendo esto, bienvenidos, Dios los bendiga, el estudio bíblico hoy se va a basar en el Salmo número 15, el Salmo número 15, empiecen a prepararse, a abrir sus Biblias y vamos a orar. Padre Santo, damos las gracias por todas las bendiciones de nuestra vida, Señor, te pedimos que nos guíes hoy, que nos dirijas, que nos des revelación, Señor, que nos enseñes, que nos animes, entregamos este momento en tus manos, Señor, que tú bendices a todo aquello que nos escuche, que le toques su corazón, que la palabra se siembre en los espíritus de todo aquello que están escuchando. Y con adelante te damos las gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Este es Rafael Lozaba, muchos de ustedes ya me conocen, pero si no, miembro de esta iglesia. Bueno, vamos a empezar con el Salmo 15, vamos a leerlo. Espero que estén ahí, dice así. El Salmo número 15, escrito por David, es un Salmo pequeño, cinco estanzas es lo que tiene, cinco versos. Sin embargo, es como la dinamita, tiene tanto adentro que cuando uno empieza a estudiarlo, a leerlo, a meditarlo, como que explota la palabra de Dios, como que explota en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y hay tanta alimento espiritual en este Salmo. Entonces, yo espero que ustedes abran sus corazones, para recibir que el Señor les hable individualmente a cada uno de ustedes. Dice así, empezando en el versículo número uno, Salmo número 15. ¿Quién, Señor, quién puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el que conduce, el que conduce, solo el de conducta incachable, que practica la justicia. Y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracios a su vecino, que desprecia al Dios que reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro, y no acepta sobornos que afecten el inocente. El que así actúa no caerá jamás. Amén. Bueno, hay diez diferentes puntos que yo voy a tocar hoy, si Dios me permite, y tenemos suficiente tiempo. El título de esta enseñanza es Caminando en Integridad. Caminando en Integridad. Este salmo se dedica a la comunión que debe existir entre nosotros, los cristianos, y Dios. La relación con Dios y uno con el otro. ¿Cómo nosotros nos relacionamos uno con el otro? Esto es una instrucción, una dirección, un mandamiento que Dios nos da en este salmo en cómo nosotros debemos actuar uno con los otros y mantener esa relación con Él. Nos habla también este salmo de tener una intimidad con Dios. Acuérdate que Dios nos creó para nosotros estar en relación con Él porque Él nos ama. Y que estemos en adoración. Dios nos creó para adorarlo y para conocerlo. Para caminar en total dependencia de Él. Eso fue la idea de Dios. Cuando Dios nos creó en nosotros el propósito. Ese era el propósito. Una dependencia total en Él. Adorarlo. Conocerlo. Y también este salmo pues nos habla no solamente de lo temporal, de lo de ahora, de hoy, sino de la eternidad. Es una preparación que Dios quiere llevar a cabo en nuestras vidas para prepararnos cuando estemos en su presencia eternamente. Hay lo temporal, cómo debemos relacionarnos mientras estamos aquí, ahora, pero también este salmo nos habla del futuro, de la eternidad. Y también nos habla de los beneficios que hay en el compañerismo. Entonces, lo primero que vemos cuando en el primer versículo es una pregunta. ¿Quién puede habitar en tu santuario? O algunas traducciones dicen en tu tienda, ¿verdad? Esa es la pregunta. El salmo empieza haciéndole esas preguntas. ¿Quién puede habitar en tu tienda? En tu santuario. Entonces, el reto del salmo básicamente te está dando la respuesta, la contestación a esa pregunta. Así que vamos a poner esas contestaciones una por una. Lo primero es el que camina con integridad. Versículo 2 a 5 te va a cubrir todo eso. La respuesta a la pregunta es aquel que camina con integridad. Número uno, el que obra o practica la justicia. Quiere decir que alguien que tiene honestidad es una persona que debemos ser honestos en nuestras relaciones, en todo lo que hacemos, en todos nuestros asuntos. Y si son asuntos de negocio, asuntos en el trabajo, en la familia, en la iglesia, con nuestros vecinos. No importa donde sea, debe haber una honestidad en todo lo que nosotros hacemos, todo lo que decimos. Tenemos que obedecer las leyes de Dios y obedecer las leyes del hombre. Muy claro. Obedecer las leyes. Eso, ¿quién puede habitar en la presencia de Dios en su santuario? Bueno, aquel que practica la justicia. Es honesto, debe ser las leyes de Dios. Lo que hacemos, la manera que bregamos, que nos relacionamos, debe ser sin compromiso. No debe haber compromiso en las cosas que estamos haciendo. Nuestra vida y nuestras decisiones deben estar guiadas por la palabra. Y esto es una cosa básica. Esto es fundación, fundación cristiana de un discípulo, de un servidor de Dios. ¿Verdad? Que todas las decisiones que hagamos deben ser a base de la palabra. Acuérdense que el mundo, la sociedad, la comunidad en la cual vivimos, ¿verdad? Este mundo en donde estamos, pues no está de acuerdo con esto. Y nos jala, nos tira a diferentes direcciones. Y el mundo, la comunidad, la sociedad, la manera que la gente vea uno con nosotros son contraria a lo que la palabra de Dios dice. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Pero un buen ejemplo de eso es esta Navidad. Las Navidades traen un sinnúmero de presiones y unas expectaciones. La gente esperan que estén llenos de gozo, que hayan regalos, que fiestas, que todo esto y lo otro. Pero eso no es necesariamente lo que debemos celebrar. No hay nada malo con esas cosas. Pero tenemos que mantener esas cosas en su sitio. Y siempre guiarnos por la Biblia. Y acordarnos también de que hay muchos individuos que las Navidades no son tiempos de celebrar. Porque hay mucha depresión, hay mucha ansiedad, hay mucha preocupación, hay mucha necesidad. Particularmente en estas Navidades. Porque son pocas las personas, si algunas, que no han sido tocadas o afectadas de una manera u otra por esta pandemia. Todos nosotros de una manera u otra se nos han afectado. La vida como nosotros las conocíamos ya no existe. Así que tenemos que tener mucho cuidado de que es la Biblia, la palabra de Dios, la que nos está guiando, la que nos está dirigiendo. Todo lo que decimos, lo que hacemos, donde vamos, con quien nos unimos. Todo eso, traerlo a la palabra de Dios, que dice la palabra de Dios. Y depender en que el Espíritu Santo nos esté guiando diariamente, constantemente. Uno de los problemas que nosotros los cristianos tenemos es que nosotros separamos las cosas. Ciertas cosas le permitimos a Dios que esté encargado de eso. Y otras cosas queremos atrever con ellas a nuestra manera. A la manera carnal o pero humana. Y eso no lo que dice la palabra. Nosotros tenemos que estar sometidos. Mira que parte de lo que dice este Salmo es que tiene que haber una obediencia, una submisión a la palabra de Dios. Sometido. Oecer a Dios. No separar las cosas. Bueno pero pero no, 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 no. Todo, todo, todo viene bajo Dios. Todos se lo tenemos que tener. Todos tenemos que tener a la cruz. Todos tenemos que ponerlo bajo la sangre de Dios. Porque si no, vamos a tener problemas. Mira, el mundo está lleno de problemas. Y nosotros como cristianos vamos a sufrir también. Porque ningún sitio en la Biblia dice que el cristiano no va a sufrir. Entonces todos nosotros estamos bregando con diferentes situaciones. Diferentes tribulaciones, problemas, ansiedades, ciertas cosas que no están sucediendo. Si encima de eso decidimos no obedecer a Dios y hacer las cosas de nuestra manera. Pues esos problemas no solamente no se resuelven pero se empeoran. La cosa se pone peor y no vemos la luz. No vemos la manera de resolver, no vemos la manera de salir. Y todo eso tiene que ver porque no estamos donde tenemos que estar parado en las promesas de Dios. Parado en la palabra de Dios. Parado en la doctrina que la palabra de Dios nos está dando. Segunda cosa, el que camina con integridad es persona que practica justicia. ¿Verdad? El segundo es el que habla verdad en su corazón. Y el otro salmo que pueden leer para ver eso también es el salmo 23. ¿Verdad? El que habla verdad en su corazón. Eso tiene que ver con lo que pensamos. La palabra de Dios dice que de acuerdo a la condición de nuestro corazón así habla nuestra boca. O sea, que las palabras que salen a nuestra boca tienen que ver con lo que tenemos en el corazón. Que mucha gente dice, oh, ¿y usted bien? No, no hay problema. Y sin embargo, sí hay problema. Y no estamos bien. ¿Verdad? So, tenemos que ser honestos. Tenemos que también estar conscientes de los pensamientos que tenemos. Mira, el enemigo constantemente está tratando de implantar pensamientos en nuestras mentes. Pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios. El enemigo está tratando de plantar dudas. Cuando nosotros leemos una escritura, por ejemplo, este salmo y vemos esto y esto, el Espíritu Santo ofre en nosotros a base de lo que es la palabra de Dios. El enemigo rápidamente y si no inmediatamente viene, duda. No, eso no es para ti. O no, tú no puedes. O tú no eres suficiente bueno. O tú no eres suficiente santo. O un sinnúmero de embustes y mentiras que el enemigo trae. ¿Para qué? Para robarte la palabra. Para que la palabra no se siembre en tu espíritu. Y cuando se siembre en tu espíritu, produce. ¿Verdad? Pero la palabra no puede producir cuando hay duda. Cuando nosotros pertenemos. Tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos. Dice, el que habla en verdad es su corazón. ¿Tú quieres saber cómo está tú, lo que tú tienes en tu espíritu? Escucha la manera que tú reaccionas cuando suceden ciertas cosas. Particularmente cuando hay un problema, una dificultad. Mira a ver cómo tú respondes. Mira a ver cómo tú respondes cuando alguien viene a atacarte. A hablarte mal, a insultarte, a maltratarte. ¿Qué sale de tu boca? Porque de acuerdo a lo que sale en tu boca, así tú vas a poder determinar qué es lo que tú tienes en tu corazón. Pues si tu corazón está bien con Dios, si está lleno de la palabra de Dios, ¿cómo tú vas a responder? Va a darle gloria a Dios. Va a darle una muestra de lo que es el Evangelio. Porque no solamente lo estás viviendo. Lo que va a salir de ti es la palabra de Dios. Vas a buscar la manera de resolver la situación en vez de empeorarla. O piensa, cógete tu tiempo y piensa claramente, bueno, ¿qué es lo que yo tengo en mi corazón? Y cuando estamos hablando, hablamos de pensamiento, ¿verdad? Dice, el que habla ver no es su corazón. Es el que puede estar en fellowship o en compañía con el Señor, ¿verdad? Entonces, es cómo estamos pensando. Entonces, también actitudes. Actitudes que tenemos. Mire, las cosas se han puesto tan difíciles. Todo, todo es difícil hoy en día. Si tú vas a una tienda a comprar, es difícil. Porque tienes que ponerte una máscara, porque hay problemas con finanzas. Bueno, hay un sinónimo de enfermedades, seguramente. ¿No sabes? Pues, ¿cuál es tu actitud sobre todas estas cosas? Porque hay gente que tiene mucho coraje. Porque se sienten como que la vida o Dios los ha abandonado. Dios ya no le importa. Dios no le importa la situación de la persona. Y esas son las mentiras. Esos son los pensamientos que no son de Dios. Entonces, tenemos que pensar, chequear nuestras actitudes, nuestras reacciones. Y los planes y los motivos. Mire, nosotros hacemos planes y no contamos con Dios. Hacemos planes. Y déjame decirte que no es que el plan es mal. Porque hay veces que los planes que tenemos son planes buenos, ¿verdad? Que queremos hacer algo bien, bendecir a alguien. Pero la pregunta es, ¿Dios te ha aprobado ese plan? ¿O tú simplemente estás echando para adelante sin consultar con Él? ¿Tienes muchos planes para las navidades? Ten mucho cuidado. ¿Cuáles son esos planes? Asegúrate que esos planes están de acuerdo con la voluntad de Dios. Déjame darte un ejemplo. Todo el mundo quiere tener regalos. Y dar regalos. Entonces hay gente que no tienen dinero para comprar regalos. Pero sí tienen tarea de crédito. Entonces llenan la tarea de crédito hasta lo último. Cuando viene enero y febrero, están hasta aquí. ¿Verdad? Entonces el plan era un plan bueno. Bueno, yo quiero comprar el regalo a mis hijos. Quiero comprar el regalo a mi familia. Quiero comprar el regalo a mis amistades. Es un buen plan, ¿verdad? De bendecir a las personas con algún regalo. Pero si tú no tienes dinero para hacer eso. Entonces el plan no es un plan bien, ¿verdad? Tú tienes que buscarle a Dios. Preséntale tus planes a Dios. Pregúntale a Dios si Dios está de acuerdo en que tú vienes a la tarea de crédito hasta lo último. Entonces estás sufriendo, luchando para pagarlo. Ese es un simplemente ejemplo. No se ofenda. Si te estoy diciendo la verdad y te está molestando. ¿Verdad? O voy a arreglar mi casa porque es las navidades. ¿Verdad? Entonces ciertas áreas del país, no necesariamente en Nueva York, pero ciertas áreas del país que yo estoy, que tengo conocimiento. La gente pues pinta en las casas en las navidades. ¿Verdad? Vamos a pintar la casa. Pero tú tienes los recursos para eso. O vamos a visitar. O darte un ejemplo hasta más importante a base de los tiempos en que estás viviendo. ¿Cuánta gente está en la vida? Este Thanksgiving. Se fueron en contra de todos los consejos que se les dio. ¿Verdad? Desobedicieron las regulaciones que existen y se reunieron en grupos mucho más grandes de lo que se estaba recomendando. ¿Verdad? Y ahora lo que están diciendo es que en las próximas dos o tres semanas vamos a ver un sinnúmero de individuos, miles, de personas enfermas con el virus, simplemente porque el plan que tenían no era un plan que fue sometido y aprobado por Dios. Esas son las cosas. Mira, esta es la vida real. Esto es la realidad. O sea, cuando tú tienes algo que vas a hacer, no digas, bueno, esto no tiene mucha importancia y yo no tengo que irnos de Dios con esto. No, 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 no. Tú vas con Dios con todo. Para Dios nada es insignificante. Todo tiene significado para Dios. Y Dios está interesado en todos aspectos de tu vida. Todo lo que tú estás haciendo. Gracias, we got a guy. Porque ellos me están avisando que se friso. Lo que estamos hablando de tener verdad en su corazón. Y tengan paciencia. Si se friso o algo, eso tengan paciencia con nosotros. Y gracias por dejárnosnos saber lo que está sucediendo en el otro lado, en el lado de ustedes. Entonces, el que habla la verdad en su corazón y cómo pensamos, actitudes, reacciones, planes y motivos, el corazón es la fuente de estas cosas y debe mantenerse puro. La tercera cosita que yo veo en este salmo, según el Espíritu, me ayuda para yo poder hablar sobre estas cosas, traer claridad. El que no calumnia con su lengua, el que no calumnia con su lengua, calumnia quiere decir derramar veneno verbal, calumnia. La definición, la definición, lo que quiere decir derramar veneno verbal, envenenar la reputación de los demás a sus espaldas. Miren, mi hermano, tenga mucho cuidado. Léase el libro de Santiago si tiene alguna pregunta de la lengua o cómo expresarse, cómo hablar. Porque la Biblia tiene muchísimo que decir sobre la manera de nosotros hablamos y cómo hablamos y cuándo hablamos y de quién estamos hablando. Y hay veces que tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros disfrazamos lo que no estamos supuestos a decir. Lo disfrazamos porque estamos dando un consejo o estamos orando por alguien o estamos preocupados por esa persona. Y lo que hacemos es que estamos bochinchando, diciendo cosas que no tenemos ni... Miren, mi hermano, lo que tienen que hacer es orar. Si usted es alguien que está fuera de sitio y si no es la responsabilidad suya de ir a correrle a esa persona, ore. Ore que Dios mande al que pueda correr. O tráigaselo a un pastor, a un líder, a un neutro. Diga, mira, está sucediendo esto. Pero eso de estar bochinchando y llamando a fulano y llamando a fulana para decirle esto y para decirle lo otro. Tenga mucho cuidado. Guarde esa lengua. Tenga cuidado porque la lengua es para alabanzas. ¿Verdad? Y la Biblia dice que no pueden salir dos cosas de la misma vez. Maldición y bendiciones. No pueden salir de la misma vez. Una de las dos es lo que va a salir. Solo tenga mucho cuidado. Calumnia, ¿verdad? Eficios 4.29 dicen, fíjense en su forma de hablar. Fíjense en su forma de hablar. Deje que nada sucio salga de su boca. Di solo lo que te ayuda, lo que ayuda. Cada palabra es un regalo profundo. Esta es la palabra de Dios. Número cuatro, la cuarta cosita que yo veo en esto. Dice en el Salmo. El que no hace mal a su prójimo. Y volviendo a esto del pandero. Y mire, yo tengo mi mascarita aquí. Y la razón es que no la tengo puesta porque, para poder, pero, el hermano que me está ayudando en esto tiene su máscara puesta. Y todo el mundo alrededor de aquí tiene su máscara puesta. ¿Verdad? Y hay gente dice, pero yo no quiero usar cámaras. Y dice, no me gusta. ¿Por qué? Que es cierto. Que si me están, que este es mi derecho, que lo están quitando. Que este es un abuso de autoridad. Que si yo ni que. Mire, esto es muy simple. Esto es muy simple. Bueno, acuérdense de lo que le dije al principio. Todo tiene que ser la base de la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué dice la palabra de Dios? Dice, el que no hace mal a su prójimo. Mire, mi hermano. Usted no ponese una máscara. No es solamente el daño que es a usted mismo. Y el prójimo. Y su vecino. Y si es miembro de su familia. Y el que usted encuentra en la bodega o en el supermarket. O en la calle o donde sea. Ah, y entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el cariño? ¿Dónde está, mira, la presencia de Dios en nosotros? El que no hace mal por su prójimo. Un creyente lleno del Espíritu. Del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. Es leal y es consistente. Y es consistente. No le causa conscientemente. No le causa conscientemente. Dificultades a los demás. ¿No entiendes? El que no hace mal a su prójimo. Si un creyente está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está guiando. Te está dirigiendo. ¿Verdad? Tú vas a ser leal. Y vas a ser consistente. ¿Qué quiere decir eso? Consistente. Quiere decir, bueno, que tú de una manera hoy y de otra mañana. Que no dicen una cosa y después cambias a la otra. No, hay una consistencia en la manera de tú relacionarte, de tú real con las situaciones que se presentan y las individuos que están alrededor tuyo, que tú estás en relaciones con ellos. Número cinco. No reprocha a su amigo. Reprocha quiere decir un discurso agudo, contante, desdeñoso sobre otra, ya sea a su espalda o en su cara. Y vuelve a lo mismo, ¿verdad? Reprocha a tu amigo. Oye, tenemos que, cuando muchas veces nosotros volvemos y disfrazamos, lo que tenemos que decir, no, pero que es la verdad, que yo quiero ayudar. Bueno, puede ser la verdad, pero la manera en la que tú lo dices, cómo tú te expresas las palabras que tú escoges para traerle esa verdad a un individuo, va a determinar si esa persona recibe lo que le estás diciendo o es herida. Por lo que le estás diciendo. Si el mero hecho de que es la verdad, no quiere decir que tú le das en la cara con eso. No es para darle una cara. Es para ayudar a la persona a reconocer. Eso dice aquí que aquella persona que está con esa intimidad de Dios, que está caminando en el espíritu, no en la carne, ¿verdad? Que está dejando que la palabra de Dios sea la que le forme su manera de ser, ¿verdad? Le controle hasta sus palabras, pues esa persona no reprocha a su amigo, ¿verdad? Aunque la honestidad, entonces, debe hacerse con una dulzura, con cariño, con amor. Entonces, debe hacerse que tenemos que chequearnos antes de decir algo, asegurarnos que lo que vamos a decir, la razón por lo que le vamos a decir, que no es por nuestros propios deseos, sino es algo para mí, sino es algo para él o otras palabras. Señor, ¿debo decir esto? ¿Y cómo debo decirlo? ¿Y cuándo debo decirlo, Señor? ¿O hacerlo? ¿Tú entiendes? Pues a veces que nos tiramos, nos tiramos y hacemos más daño que viene, ¿verdad? Igualmente, hermano, si usted no tiene el don de aconsejar, si Dios no lo ha llamado a usted para dar el consejo, que ese callado ore, no se ponga a dar el consejo que usted no sabe lo que está diciendo. Y si usted no conoce la palabra suficiente para dirigir a la persona a esa palabra, mire, ore o busque a una persona que tenga esa madurez espiritual que pueda ayudar a esa persona. No se metan usted a tirar a decir cosas que hay veces que son disparatos. Así que hablan allá en Santurce donde yo vengo, así que perdonen. Entonces dice que también esas personas, ¿verdad? El cristiano, el que está sirviéndole a Dios, el que tiene esa pasión por Dios, también, pues, despreciar al reprobo, ¿verdad? Con sus ojos. Reprobar, alguien, el que está así es alguien que está totalmente desinteresado en las cosas espirituales. ¿Verdad? Primer Corintios, creo que Corintios es la palabra correcta en español, 15, versículo 33 te explica eso un poquito más. Como creyentes, debemos designar o comprender la influencia y el impacto que esas relaciones negativas tendrán en nuestro camino con Dios, en nuestro camino, como caminamos con Dios. Otra palabra, mire, nosotros tenemos que amar a todo el mundo, pero yo no tengo que ser parte de ciertas cosas que están haciendo ciertas personas. Si yo te puedo amar, yo puedo compartir contigo el evangelio, si me das la oportunidad. Pero tú no quieres saber de Dios. Si tú no quieres hacer nada, tú no quieres cambiar tu manera de ser, pues yo tengo que mantener una distancia. No quiere decir que no te amo, que te estoy rechazando, pero yo no me voy a envolver en eso. Si tú me invitas a tu casa, y en tu casa están bebiendo y fumando y haciendo un cien número de cosas, yo lo siento en el alma. Mira, yo te aprecio mucho, pero yo no puedo estar en ese ambiente. Si tú me vienes a bochincharle a fulano, a hablarle a alguien del cielo, yo no puedo estar en eso. ¿Por qué? Porque Dios no está en eso. Y yo no quiero ofender a Dios que vive en mí, escuchando, haciendo chistes colorados, creo que le dicen, ¿verdad? Cosas sucias. Y nosotros, hombres, hablando de mujeres, o mirando mujeres, ¿qué es eso? Y no, criticando, criticando a los líderes de la iglesia, criticando a los pastores. Tú no sabes cómo quiere, nos quiere eso, el dolor que eso trae. So, tenemos que separarnos. La palabra de Dios dice que nosotros estamos separados, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Verdad? So, seguramente si nos separamos totalmente, ¿cómo vamos a evangelizar? Pero tienes que saber los límites. Tienes que saber que hay ciertas cosas que tú no te vas a envolver. Número siete, y ya estoy terminando, me quedan 15 minutos. De acuerdo al tiempo que me he dado hoy mismo, honra a los que temen al Señor. Honra a los que temen al Señor. Tendemos remolada a aquellos con quienes nos asociamos. Consiga, consiguete un mentor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Mira, que yo no sé si tú te vas a dar cuenta, si tú tienes algún amigo o algún familiar que estás bien relacionado, estás mucho tiempo con esa persona. Si te das de cuenta que tú empiezas a decir las mismas frases que dicen ellos, actúan de la manera que actúan ellos. O sea, que hay una influencia que viene de acuerdo a aquellos que están alrededor de nosotros. Tú tienes que buscar, búscate un mentor, alguien que tenga una madurez espiritual más adelantada que la tuya. Mira, cada individuo debe tener un mentor y ser un mentor. O sea, que según tú vas creciendo, pues quizás hay alguien, un bebé en Cristo, una persona que no tiene la madurez o la experiencia que tú tienes, que tú puedes empezar a aumentar, a estar con ellos. Tú sabes, compartir, ayudarlos a entender la palabra, a entender cómo aplicar la palabra. Porque mira, una vez la gente intelectualmente entiende la palabra de Dios, pero no la practica, no saben cómo aplicarla. Que es lo que estoy tratando de hacerlo hoy, ¿verdad? Que es, vamos a leer el Salmo, lo leímos, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo aplicamos eso, porque lo leímos, bueno, este es tremendo Salmo, fantástico, muy bonito, qué sé yo ni qué. Pero si no lo aplicamos, entonces, ¿de qué vale? Solidez. Si tú puedes, al nivel que tú estás, reconocer al nivel que tú estás, a ver, quizás hay alguien que tú puedas ayudar, pero acuérdate que tú siempre tienes que seguir creciendo. El proceso de discípulo es, se toma la vida entera. No es coger un curso de cinco semanas, seis semanas, tres meses. No, no. Eso es empezar. Pero el proceso se, y si ustedes son miembros de esta iglesia, saben que el pastor San constantemente está hablando de esto. Es más, lo explica de una manera que yo nunca he visto a nadie, explicar cómo él enseña sobre estos tópicos. De ser un discípulo. So, búscate a alguien, conéctate con alguien, porque a veces, y examina las amistades que tienes. ¿Quiénes son tus amistades? ¿Qué tú haces cuando tú estás con estos individuos? Yo siempre digo que el cristiano, la gente me dice, oh, pero tú siempre estás hablando de Dios. O tú siempre estás hablando de la Biblia. Pero cómo no puedo, si ese es quién soy yo. Esa es mi identidad. Ese es el profésico de mi vida. Ese es mi destino. ¿Cómo yo puedo sentarme contigo y no hablar de Dios? Si mi vida es controlada por Dios. Si mi testimonio es diariamente, porque no es que Dios hizo esto por mí hace 10 años. No, es lo que Dios hizo por mí esta mañana, ahorita. ¿No entiendes? So, que ya eso de hablar de Dios y hablar de la palabra, no tienes que predicar. Es simplemente que tú estás tan envuelto, tan conectado, en tanta comunión con Dios y con el Espíritu. Que tú no tienes ni que pensarlo. Automáticamente, cuando tú estás en una conversación, vas a referenciar a Dios o a la palabra de Dios. O las dos cosas. Cuando alguien me dice, mira, me pasa esto y yo, bueno, yo tenía una situación igual. Pero mira, lloré y leí esto y mira, mira cómo Dios me ayudó en esta situación. ¿Verdad? O mira, yo estaba leyendo esto los otros días y yo creo que tiene que ver con la situación que tú me estás mencionando. ¿Verdad? O sea, que tenemos que invertirnos, totalmente invertidos en las cosas de Dios. Esto es una manera de vivir. Esto no es una cosa de los domingos o los miércoles o cuando vamos a ir a un círculo de oración o a alguna forma de ministerio. No, esto es nuestra vida. Y el Salmo, igual que la toma de la palabra, puede ser Dios llamándote, diciéndote que te acerques más. Que Él quiere tener una intimidad contigo mucho más profunda de la que tenemos ahora. Mire, yo le estoy sirviendo al Señor con 40 años. Y todavía yo estoy buscando de Dios. Yo no he llegado al punto que tengo esa tremenda. Yo quiero más. Y tú sabes la cosa más fantástica de todo esto. Que Dios quiere darme más. No es que yo quiera más, es que Dios quiera. Entre más yo lo busco, más Él me busca a mí. Entre más yo más lo agarro, más Él me agarra a mí. Así que eso es nuestra vida. Piensen en su vida como cristiano. No separen las cosas, no comparense. En inglés dicen compartmentalize, dividimos. Ponemos esto aquí, ponemos esto allá y ponemos esto acá. Otra palabra, esto le pertenece a Dios, esto me pertenece a mí, esto le pertenece... No, 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 no. Mira, cuando Dios murió en la cruz, por ti y por mí, que su sangre, brotó su sangre en esa cruz, Él nos compró totalmente. 95%, no 10%, no 50%, 100%. De hecho, dice Dios en su palabra, que Él es un Dios que nos quiere totalmente y no quiere compartirnos. Dios nos ama de una manera que jamás, yo no creo que nosotros podemos comprender. Quizás cuando estemos en el cielo, podemos comprender totalmente la profundidad del amor que Dios nos tiene. Pero ese amor, pues no puede flotar, no puede derramarse. Cuando nosotros ponemos obstáculos a ese amor y los obstáculos que ponemos en la manera que estamos viviendo la vida, los pensamientos que tenemos, lo que permitimos en nuestro corazón, los sitios que vamos, las personas nos relacionamos a lo que le damos prioridad en nuestra vida, lo que le damos importancia. Todas esas cosas, si no las estamos haciendo de acuerdo a la palabra de Dios, pues son obstáculos. Entonces, el amor de Dios está flotando, está constantemente Dios desarrollando, echando ese amor sobre nosotros, ¿verdad? Pero no lo estamos recibiendo, porque se está parando, no pasa, no pasa nuestro sentimiento, nuestras dudas, nuestro miedo, nuestra ansiedad, nuestras heridas. Mira, Dios quiere estar adelante, no físicamente solamente, sino adentro, en tu corazón, en los sitios que nadie puede ver. Especialmente en esta Navidad, en que nos empezamos a recordar de aquellos que murieron, de cosas que han pasado, de lo que no tenemos. Y el enemigo viene y trae todas esas cosas para atrás, todas esas memorias negativas, destructivas, dolorosas. Dios quiere encontrarse contigo en ese sitio de sufrimiento, en ese sitio que tú te encuentras solo, en ese sitio oscuro. Y Él quiere traerte claridad y luz y vida y sanidad. Pero tú tienes que ponerte de acuerdo con Él. Tú tienes que someterte a Él, obedecerlo. Tú tienes que dejarlo a Él, que sea el rey de tu vida, que controle todos los aspectos de tu vida y de tu familia. Y de tus finanzas. Y de todo aquello que Él te ha dado. Entregárselo a Él, porque todo pertenece a Él. Tu vida no es tuya. Pertenece a Él. Y si es algo que debemos de ver aprendido en esos últimos seis, siete, ocho meses de esta pandemia, es que sin Dios no podemos echar paz, no podemos sobrevivir de más, no podemos vivir. No podemos hacer nada. La palabra de Dios dice eso también. Aparte de Dios, no puedo hacer nada. Se tiene que pensar a dónde tú estás. ¿Qué te está hablando Dios? ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo? ¿Cuál es la convicción que Dios te está trayendo? ¿Qué clarificación te está dando? ¿Qué mensaje el Espíritu Santo te está trayendo hoy? ¿Qué está poniendo en tu corazón? ¿Qué es lo que está Él moviendo dentro de ti? Diciendo, no, esto, yo quiero esto, yo quiero bregar con esto. ¿Qué es aquello que tú le has escondido? ¿Qué es aquello que tú tienes enterrado? Pero está ahí. ¿Tú te crees que ya no te está afectando? Pero te está afectando. Está ahí. Y Dios está diciendo, no, no, no. Sácalo para acá para eliminarlo. Vamos a eliminarlo. Entonces hay ciertos sueños, ciertas ambiciones, ciertas cosas, llamamientos, dones que Dios te ha dado, que están enterrados también. Y Dios quiere que tú sepas que hoy, Él quiere que tú permitas que surjan esos dones, esos sueños que tú has tenido hoy, que Él te ha dado, esos deseos que Dios ha puesto en tu corazón. Que ahora es el momento, ahora es el momento de tú desarrollarte en esas áreas. Yo sé que el mundo te está diciendo que no, que tiene que haber un parálisis por esta pandemia, que no se puede hacer esto, no se puede hacer esto. Pero nada es imposible para Dios. Y nada es imposible para aquellos que creen. Y Dios no es limitado por los tiempos en que vivimos. Y Dios no tiene limitaciones porque hay una pandemia, o porque hay esto, porque hay lo otro. Él no tiene esas limitaciones. Quizás cuando estamos en esta situación ahora, que no podemos hacer muchas de las cosas que hacíamos, es el tiempo que Dios quiere decir, aprovechate. Aprovechate de esta circunstancia. Aprovechate de este momento para dejarlo a Él, que desarrolle en ti aquello que ya Él ha depositado, que ya existe en ti. Si tú le das permiso, porque Dios nunca va a pasar de tu permiso. ¿Verdad? Si tú le permites a Él que obre, Él obrerá. Él obrará. Bueno, vamos a terminar esto. Las tres últimas cosas son muy simples. Jura por su propio dolor y no cambia, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Dice que si yo le digo al hermano aquí, mire hermano, o el hermano me dice, ¿me puedes venir a ayudar el viernes a hacer esto y lo otro? Y cómo no, ahí estoy. Entonces me levanto mañana y digo, monja, está lloviendo. O estoy cansado. O hace frío. Ah, pues yo no voy. No. No, dice aquí, jura por tu propio dolor. Aunque haga frío, aunque esté lloviendo, aunque esté cansado, yo le di mi palabra a mi hermano, yo la voy a cumplir. ¿Cuántos de nosotros le vamos la palabra, no solamente a nuestro hermano, pero a Dios? ¿Cuántas veces? Ah, no, yo no voy para la iglesia hoy porque esto y lo otro. No estamos hablando de la pandemia, eso es otra cosa diferente. ¿Verdad? Pero ¿cuántas veces no cumplimos? Porque esto y lo otro. Número nueve, no entregue tu dinero con interés. No debemos estar prestando dinero, pero si viene un hermano o alguien, no necesidad, yo puedo ayudarlo, yo lo voy a ayudar, le voy a ayudar sin interés. Le voy, mira, toma, no, esto no es un préstamo, toma, esto es una bendición. No se preocupe de pagar, olvídate de eso. Que Dios se va a encargarle de eso. ¿Verdad? Número diez, no acepte sobornos contra inocentes. Esa es una cosa que en nuestra sociedad, esto es increíble lo que está pasando. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, que viene alguien y porque yo quiero algo, pues yo le voy a hacer darnos a este, porque quiero lo que este me está ofreciendo. Eso es todo, eso es muy simple en eso. Bueno, la promesa, versículo número cinco. Tiene la promesa, si nos ponemos de acuerdo, nos alineamos con la palabra de Dios. ¿Verdad? Nos alineamos con toda la palabra de Dios. ¿Verdad? Dice así, el que hace estas cosas, no será conmovido. ¿Verdad? No será sacudido. No tendrá inseguridad, instabilidad en su vida. ¿Por qué? Porque está siguiendo todos los mandamientos de Dios. ¿Verdad? Entonces, Dios nos dice, ok, si Dios nos ayuda el Espíritu Santo, vamos a aclarar una cosa. Ninguna de estas cosas, ni tú ni yo podemos hacerla con nuestra propia fuerza. Esto es a base de la fuerza de Dios en el Espíritu Santo, que está en nosotros, trabajando para ayudarnos a nosotros cumplir con esto. Eso no es que tú vas a hacer esto de tu propia fuerza, vas a fallar si Él hace eso. ¿Verdad? Seguir las instrucciones de Dios asegura que disfrutemos de una sensación de estabilidad. En un mundo tan caótico como este que vivimos, necesitamos vidas estables, sólidas y confiables. Y eso es la promesa de Dios. Si nos alineamos con su palabra. Bueno, mi hermano, que Dios lo bendiga a mejorar por usted antes de irme. Señor, damos las gracias por la revelación del Espíritu Santo, Señor. Damos las gracias por tus palabras, que las necesitábamos escucharlas. Y yo te pido, Señor, que todo aquel que escuche este mensaje, hoy, mañana, cuando sea, que abra en su espíritu. Que su corazón esté suave para recibir la palabra de Dios. Y que esta palabra produza, produzca fruto. Te pido por todos aquellos que están sufriendo, todos aquellos que se encuentran solos, todos aquellos que han perdido personas en este pasado año. Y cuando acercamos, Señor, la aceleración de tu nacimiento, Señor, que hay mucha depresión y ansiedad y preocupación, yo ato todas esas cosas, Señor. y suelto, Señor, tu paz, tu tranquilidad, tu sanidad mental, espiritual y físicamente, Señor. Te damos toda la gloria y bendice a todos aquellos. Toda la gloria en el nombre de tu Vivo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga, mi hermano. Amén. 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 Amén.